¡Chiste! 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 Oye, yo estoy gordo. No, hombre, ¿qué va? Tú estás tan gordo que tu ángel de la guarda te tiene que dormir en otra cama. ¡Chiste! 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 Primer acto. Aparece una piña entrando en el autobús sin pagar. Ajá. Segundo acto. Una piña entra en el cine sin pagar. Tercer acto. La misma piña otra vez. Entra sin pagar a una discoteca. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? La piña colada. ¡Chiste! 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 Oye, te tengo una noticia buena y otra mala. ¿Cuál quieres? Primero la buena. Te ganaste la bolita. Tu número salió en la lotería. Uy, qué bacano, hermano. Qué alegría. ¿Y cuál es la mala? ¿Qué es mentira? ¡Chiste! 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 Háganme el favor, señor, y me deje en la esquina y me dice cuánto es. Sí, señor. ¿Cómo no? Son 10 mil pesitos. Todo, amigo. Oiga, me dio 5 mil. Son 10 mil pesos. Sí, pero es que íbamos los dos. 5 y 5. Miki, Miki. Todo por igual. 5 tú y 5 yo. ¡Chiste! 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 Bueno, señor, ¿a dónde lo llevo? ¿Por cuánto me llevas al aeropuerto? 30 mil pesitos. ¿Y la maleta? No, la maleta se la llevo gratis. Entonces me llevas la maleta que yo me voy caminando. ¡Chiste! 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 Pregunta, pregunta. ¿En qué se parece una camisa vieja a un hotel pobre? ¿En qué? En que ninguna tiene botones. ¡Chiste! ¡Chiste! Orden en la sala que siga el acusado. ¿De qué se le acusa? Señor juez, a mí me están acusando por haber hecho mis compras navideñas con anticipación. Hombre, pero eso no es ningún delito. ¿Con cuánta anticipación las compró usted? Antes de cambiar en la tienda.